3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona La Liga ha hecho oficial hoy el límite salarial de los clubes de primera y segunda división El Barça ha mejorado bastante pero tiene que currárselo más Vamos a por ello Pues bien la Liga ha hecho oficial los nuevos límites salariales de los equipos de primera y segunda división Es decir, la cantidad máxima que pueden destinar a pagar para fichar y pagar la nómina de sus jugadores El Real Madrid se mantiene como equipo con más músculo económico en este aspecto con un techo de 754 millones de euros El Barcelona el año pasado sufrió un tijeretazo de la patronal de casi 380 millones de euros Ahora se deja en 426 millones de euros Mientras que el Atlético de Madrid por su parte sufre una subida en este sentido alcanzando los 310 millones de euros Yo no entiendo nada El Madrid ha fichado a Kylian Mbappé el mejor pagado del mundo y eso no le afecta al fair play De verdad, alucino Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona El presidente de la Liga, Javier Tebas El hombre que nos pone a precio de diamante ver el fútbol aquí en España y que se lo da gratis a China Ha hablado esta tarde de este tema del límite salarial de los clubes y sobre todo de nuestro querido Barça Muy importante Vamos a escucharlo En su momento, esta pregunta, hace dos años me la hacían con Pedri Y ahora Pedri ya parece consagrado, ¿no? Ganó el Golden Boy, también ya parece consagrado, ¿no? Es que parece que tenemos que estar siempre buscando, buscando Es muy importante que esos jugadores siguen estando con nosotros y han ganado grandes premios y están reconocidos como grandes jugadores Hombre, lo de Amar es espectacular por la edad, por todo lo que ha ocurrido pero insisto que a mí lo que una liga quiere un gran Barcelona un gran Real Madrid, un gran Atlético de Madrid un gran Sevilla, un gran Betis toda la medida que sea posible con grandes jugadores en sus filas Bueno, uno de los muchos productos que tenemos pero sí, evidentemente, las épocas de Messi y Cristiano Ronaldo fueron la pelea entre los dos grandes clubes del mundo con los dos grandes jugadores del mundo Nosotros tiramos de esa imagen para crecer y acelerar los crecimientos pues este año tenemos la suerte de tener pero también, ya que soy de Barcelona el FC Barcelona tiene grandes jugadores como en el caso de Pedri o Gaby, que no le ha respetado a lo mejor la elección pero son jugadores muy jóvenes, nacidos de dentro de la casa marcando otro estilo de crecimiento de estrellas en el fútbol, uno más de adquisición y otro más de nacimiento dentro del propio club Bueno, a mí se me criticó mucho también desde Barcelona cuando decía, me preguntaban pero yo pienso que lo tiene complicado en su momento, estoy diciendo pues nosotros, ahora mismo, en el momento más cerca que tiene el FC Barcelona de estar en el 1,1 ha hecho un esfuerzo muy importante en la reducción de la masa salarial del club en general, en su estructura yo creo que con algún movimiento más que tendrá que hacer pero ellos saben cuál es y los importes pues este año tiene probabilidades de estar mucho más altas que otras veces en la norma 1,1 que te da mucho más libertad de actuación Lo prioritario es la sostenibilidad económica de los clubes y lo prioritario es que los clubes económicamente sean sostenibles en el tiempo Hemos vivido muchos años hace muchísimos años que parecía los prioritarios el tener grandes jugadores en muchos clubes y muchos acababan con muchísimos problemas económicos y no debe ser caso el FC Barcelona pero aquí en general, ahora es lo prioritario la sostenibilidad económica Segundo, si ya tiene la sostenibilidad económica pues bueno, que pueda adquirir los mejores jugadores posibles dentro de sus posibilidades económicas dentro de la sostenibilidad que son normas que se han dado los propios clubes del fútbol español y que nos hacen seguir siendo una gran competición no sé cuántas veces he tenido que decir no, es que el Fair Play se va a cargar aquí estamos ganando Champions llegando con mucha parte jugando en España otro día cinco jugadores dos de la Real Sociedad y tres del Athletic Club en el equipo que estaba jugando yo creo que tenemos que hacer una visión más global de todo lo que está ocurriendo en el fútbol español hay unas normas y todo el mundo las conoce y los clubes las ven, las revisan y no es cuestión de ser estrictos nosotros cumplimos las normas y las que hay no es porque Javier Tebas o mi director general corporativo que lleva estas cuestiones Javier Gómez se levanta y dice hoy nos apetece que el Barça esté en el 1-1 bueno, no es así no es así ojalá pero ya conocer un poco de la economía del fútbol de la macroeconomía de los clubes sabíamos que el Barça y el propio Barça lo sabía tendría que pasar un periodo de años para volver a recuperar ese 1-1 y es lo que ha pasado no hemos hecho nada raro lo que pasa es que bueno y los que están en contra ahora porque parece ser que pueden acercarse pues pues no tendrán que conocer más las normas cuáles son las normas del control económico del fútbol español evidentemente si tú vamos a ver si el Real Madrid tenía una política de salariales de acuerdo con su estructura de ingresos incluso yo diría que hasta menor con su estructura de ingresos pues el Barça la está adecuando por lo tanto se está acercando y yo creo que eso es lo que eso es lo que busca el fútbol club Barcelona y bueno yo creo que está cerca y vamos a ver si lo consigue que sería bueno para el Barça y bueno pues también para la Liga pero lo primordial es la sostenibilidad económica para nosotros no sé por qué como curé este hombre no me da confianza ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora escándalo mundial destapan la mayor trama de la Liga de Tebas en contra del Barça vais a flipar vamos a por ello pues bien Mateo Laoz ha explicado en un conocido programa nacional que la redacción de Gil Manzano estuvo asistida o Rubinos Pérez desde la sala Bor pues bien el exárbitro Mateo Laoz ha denunciado en un conocido programa nacional donde ejerce como comentarista que la redacción de Jesús Gil Manzano del acta arbitral de los Asuna contra el Barça de la Liga 2022-2023 que el Barça ganó pero en el que Robert Lewandowski vio dos tarjetas amarillas y le cayeron dos partidos extra por tocarse la nariz estuvo inducido por el madredista confesado Rubinos Pérez segundo del CTA que estaba en contacto con Gil Manzano Mateo preguntado por una polémica a la que se había referido en programas anteriores sin decir cuál explicó que estaban preguntándose qué significaría en polaco tocarse la nariz con lo que Paco González conductor del programa asume que se refiere a los Asuna Barça de la temporada 2022-2023 Mateo explica entonces qué qué ocurrió mientras que Gil Manzano en Pamplona redactaba el acta en contacto con el grupo del comité técnico de árbitros presente en la sala BOR o en la sala BOR 2 atentos a esto cuya existencia secreta en principio fue revelada recientemente por el ex árbitro Estrada Fernández estoy flipando en colores el madridista confesado Antonio Rubinos Pérez segundo del comité técnico de árbitros estaba interactuando con un compañero que estaba en Pamplona donde Gil Manzano estaba redactando el acta de los Asuna Barcelona en el que Robert Lewandowski fue expulsado ahora sí que entendemos todo lo que pasó en aquel partido el periodista le pregunta si le estaban diciendo lo que debía poner en el acta para que el texto tuviese recorrido y pudiese haber sanción posterior Mateo responde que lo cuenten ellos sin mojarse pero sí afirma que me quedé en cuadros y lo dije les pregunté en viva voz que estaban haciendo y se preguntó en la masa que significa en polaco el gesto de tocarse la nariz desvela que tras la conversación en la que se intentaba descifrar el gesto de Lewandowski Luis Medina Cantalejo invitó a Antonio Rubinos el madridista al salir de la sala Rubinos era quien hablaba con Gil Manzano sin ir más allá y sin sacar conclusiones Mateo Laoz se asegura que estaban interactuando con Gil Manzano ellos ya dirán que es mentira o no o simplemente que Gil Manzano le estaba pidiendo ayuda en la redacción del acta con lo que ya no estaría describiendo lo que él vio en el campo atentos a esto sino interpretando y buscando mejor manera de redactar el acta para que al final hubiese sanción al delantero polaco del FC Barcelona de verdad esto supera con creces las películas del padrino ahí lo dejo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos nos vemos nos vemos Gracias.